¿Qué es el tema de la prevención? ¿Qué es el tema de la prevención? Fundamental es mantener la distancia, es fundamental mantener limpios los lugares donde pueda llegar a ser foco de infección, o sea, los mostradores, el tema del dinero, una vez que vos haces el cobro, ponerte el gel en las manos, o sea, todo eso lo que es prevenir y estar, digamos, un paso adelante a lo que puede llegar a ser el contagio. No es para alarmar ni volverse locos, sino simplemente por una cuestión de prevención y estar un paso adelante. O sea, que hoy lo que estamos es pidiéndole a todos intensificar las medidas de higiene. Más allá de que esto lo puede intensificar, ya venimos con un problema económico importante, pero ese creo que es otro tema. Acá puntualmente el tema del coronavirus es una cuestión de, bueno, que no se propague más, empezar a tomar medidas para que esto frene y poder salir adelante, y después la reactivación económica creo que es otro problema del gobierno que va a tener que ver cómo lo va a hacer. ¡Gracias!